Y ahora, ¿con qué vamos, Nawal the Coach? ¿Con el hijo de Papi? Sí. Y hablando de Chile, ayer también estuvo Jere Klein aquí. Tocó en Huracán con Isia. Ah, mira vos qué copado. Venga. Voy a buscar agua. Ah, no, Pati. Ayer estrenaron las canciones. Canciones cantando. De grupo FI. ¿Ha visto el video que yo te lo mandé? ¿En dónde? En Instagram, ¿no viste? No, no lo vi. Mandé un Reels que le mandé a Memi también. Pero yo te lo vi anula y... No, 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 tranqui. ¿Sabés qué? No, tranqui, tranqui. No, 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 pero fíjate que no aparece visto. Sí, aparece visto, no. Sí, aparece visto, no. Fíjate. Me mandó un mensaje, cuando me mandó el mensaje lo hubiese visto. Pero no te entré todavía al... O sea, yo cuando vos me contestaste... ¿Y ayer? No, bueno. O sea, no entré todavía. No entré todavía. Ajá, mira a los coos. Ay, coos. Todavía, dijo. No te entré todavía. Todavía. Hay chance, hay chance. Bueno, ¿qué pasó? Yo estaba... Le contesto una historia hoy a la JUS. Le contesto una historia. Y... Porque la... Bueno, no importa. Le contesto una historia a la JUS, ¿verdad? Y ella... Y ella me responde lo que yo le contesté. Fríamente, digamos. Y... Es que lo contesté fríamente porque ni siquiera le pusiste un corazoncito a los Reels. No aclares que oscurece. No, bueno, me contestó fríamente. Entonces, ya no le iba a responder más después de eso porque si no, o sea, no me dio pie para que le siga contestando. Y ahí yo vi que arriba decía que te había enviado el Reel. Entonces dije, bueno, ya estaba viniendo encima para acá, para la ciudad. ¿Cuánto... Un Reel no dura más de 60 segundos? Pero, ¿vos te acuerdas que yo me quedé sin internet anoche? ¿Te acordás? Igual, me mandaste un mensaje hoy a la mañana cuando ya tenía internet y batería. Claro, pero cuando me contestaste ya no estaba con... Ahí yo leí, digamos, que vos me habías mandado. Pero mala vida. ¿Cómo has leído si no tenía internet? Porque te llega la noti igual. Te llega la notificación. Yo cuando no tengo internet no me llega. A ustedes sí les llega la notificación cuando no tienen internet, pero no pueden ingresar. ¿Cuándo fue lo del TikTok? ¿Lo del Reel? Bueno, pero no lo veas todavía porque lo quiero ver después. ¿Qué es Reel? Si yo lo vi, dice que dice, ando, pate. Ah, yo ya le respondí todo. Le puse real que sí somos nosotros. Fue el viernes. Gracias, Cucco. ¿El viernes me enviaste? No, sí, ya lo borro. No, 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 no sea mala. Ya lo voy a ver, ya lo voy a ver. Pasa que yo anoche también les aclaré que en Instagram no leo los mensajes, que son un montón. No entro, digamos. Pero, ah, yo entro. Ah, y es la con... Culpa tú, no entiendo. El WhatsApp sí. O sea, yo entro en el grupo de la gente que no te importa leer los mensajes ni las cosas que te envío. No le leo a nadie. No es que vos entras en ningún grupo. No le leo a nadie. Bueno, yo no soy nadie. Bueno, ahora vamos a estar más pendientes. ¿Que hay una amiga tóxica? Sí. ¿Te acordás? Ahí está. Ahí la tenés. Así son vos con Alfie. Literal, así son. Me han tenido así toda la noche. No. Está loco. Son pareja. O sea, son pareja. Alfie y vos son novios. ¿Cómo son? No, sí. Hemos sido pareja con Alfredo en el truco. Son novios. Trieja, en realidad. Trieja con la Fus. Y Mateo. Y Mateo parcialmente, exactamente. Como que iban haciendo unos cambios. Sí. Pero está loco. Y era una cosa que... No, no salta porque abandonó. Se veían y se barbiaban. Mirá, mi abuelo tira el lado y le tira esa. La palita. Ay, Dios. ¿Cómo se han tirado a herir anoche? ¿Qué? ¿Qué gran onda? ¿Hay vlog de eso? O sea, va a haber vlog del... ¿Cómo se han tirado a herir, Luis? Sí. ¿Cómo nos hemos tirado? Capaz, podrías decir vos. No, 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 en la noche hubo momentos de, digamos, que sea 15 minutos de detención mientras estaba jugando que han salido cosas al sol y han provocado peleas. Pasa que perdíamos... ¿Por qué jugó el truco, boludo, con ustedes? ¿Por qué? No, yo me sentía re mal. Se me quería... O sea, viste cuando estás por... Bueno, ya no. Pero viste cuando estás por pasar una lección y no sabes mucho, pero tenés que ir adelante de todo, digamos. O sea, algo tenés que mentir. Bueno, yo estaba así. Encima las cartas eran todas a mi favor y me me daba, me me daba para jugar. Pero bueno, a la Emmy le ganamos. O sea, a la Emmy iba ganando, se juega hasta los 30 y nos iban ganando 27 a 8. Pero yo me fui. Y se lo dimos vuelta. Increíble. No sé cómo hicimos, pero se lo dimos vuelta. Es que a mí no me ganó nadie. Yo me fui. Porque ustedes dijeron, ¿Juga vos o juega la Marité? Yo quedé listo a jugar a la Marité, chau. Ah, claro, porque íbamos 27 a 8. Entonces ya le empezamos a buscar cosas a todos. ¿Qué iban a jugar? ¿Jugá vos a la Marité? Porque la Marité te ayudaba vos. Entonces jugaban dos. Y encima Juga entró y estaba así. Y las dos chicas que tenía al lado le miraban las cartas. Yo le decía a Juga, por favor, que no te miren las cartas. ¿A quién le estaba viendo las cartas yo? A Jona. Porque Jona hacía esto. Por eso no he dicho nada en toda la noche. Pero hacía esto. No. Te lo juro, estaba toda la noche así. Claro, para taparse. Hacía ahí. Y se veía ahí. He visto cuando tenía el 2, cuando tenía el 7, cuando tenía el 3, cuando tenía el 5. Igual yo le veo a Mateo. Las dos partes que yo jugué le veía a Mateo, porque Mateo hizo así. Y yo justo me acerqué a hablar con Marité y vi lo que tenía. Y le digo, Marité, ¿viste? Y me dice, sí. No. Pero no, es que la Juga estaba ahí y jugaba con nosotros. Nos miraba a nosotros. Y yo veía que las dos chicas le miraban las cartas y decían, no, Ju, por favor. Le dije como tres veces seguidas, digamos. En tres rondas, sí. Y después le ganaba. Encima, Alfie hizo así. Me mostró la carta, el macho. Me mostró la otra. Encima no las veía, ¿no? La hembra. Y yo le digo, y hace el fin. Así delante de todo, ¿no? O sea. No. Y nadie se ha dado cuenta igual porque todos estaban en la suya. Así que. Pero no. Muy buena noche. Muy buena noche. Y vamos a jugar truco en la próxima. Sí. Albañil, con título, dice, hola, chicos. ¿Cómo te va? Y Germán Sotelo dice, saludo, son mi programa favorito. Gracias. Y somos el programa favorito de mucha gente porque hemos ganado el baby de la gente entre más de 15, de 17, creo, participantes. O sea, el que más votos sacó fue a nosotros y fue por la gente. Así que sí. Sí, lo creemos. Ahora sí escuchamos Faru Fit, hijo de papi. Volumen 1. ¿Vas a hacer una hamburguesita o qué? Para, 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 para. Leí uno de los comentarios antes que me olvide de que Faru Fit estuvo con lupus. Tenía una enfermedad que casi... ¿Qué es eso? No sé. Nahuel. Nahuel, googlealo. ¿Qué? ¿Qué es el lupus? Por favor, googlelo. Nah, 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 nah. El lupus dice que es tú. Dale, googlea más rápido, por favor. Googlea más rápido que estamos en la situación nerviosa acá. Diría la canción o no del operador. Dice. El lupus es una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar la articulación en la piel, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos de manera que provoque inflamación generalizada y daño en el tejido en los órganos afectados. Dice que esto no tiene cura. Bueno, yo leí en los comentarios, uno de ustedes me dijeron, me gustaría que me lo confirmen ustedes que, bueno, él tenía lupus, sufrió de lupus y estuvo cerca de la muerte y por eso después muchos de su rap son conscientes. Ah. Espera, lo quiero chequear. Igual, a ver, acá dice por qué será. Sigue en el hospital, aclaran acá en el chat, Alberto. ¿Sigue? Sí, en el chat dicen eso. O sea, no sé realmente si está, pero yo elijo creer en el chat. Acá dice sí. Faru Fit. Bueno. Tiene un post acá, perdón, lo necesito leer. De 2015. Sí, ahí está. Sí, sigue en el hospital. Que dice, mi verdadera guerra es contra lupus, ¿neta crees que un comentario en contra mí me podría tirar abajo? O sea, es cierto como que la verdadera guerra la tiene contra lupus, no contra los haters. Bueno, fuerza para él. Sí, fuerza, la verdad que sí. Y la verdad que nos da fuerza con sus canciones, a mí sí me gusta. A mí me encanta, y ahora me gusta mucho más sabiendo la historia y por qué lo hace. Bueno, escuchamos Faru Fit. No, mira cómo escala. ¿Tú qué piensas? Que todo me salió gratis. Tuve que pegarle re si a nadie te la pone fácil. Hay quien te tira la mala, pero tuve fe en mi lápiz. Desde abajo siempre fui un hijo de puta y no de papi. Y aunque... En la escuela no era puro 10, yo quería hacerme billetes de todo pa' después. Los amores ya no son de mi interés, por más que sigo subiendo no voy a perder los pies. Disciplina y sacrificio, luego todo se dio. Si un día bueno o si un día malo, doy las gracias a Dios. Es lo que el morro de su viejo siempre se lo aprendió. Cuestión de tiempo y ahora velo como es que él aprendió. Se salió del instituto, sembró pa' coger frutos. Pa' unos héroes, pa' otros soy como Lex Luthor. Pero esa no es mi culpa, pa'l business fui más astuto. Proyectan pura fantasía, deberían de ser Tim Burton. En el barrio dos palomas y un mensaje y no es el Quats. Esta es la primera y seis como cuando atacan los Pats. Unos no tiran la piedra pues le saben unos facts. Quedan con encías sangrantes como Lisa con el sax. Yo con salida de negocio y el feat. Unos salen de la pista y no es Daytona y los Pits. Con la muerte y sacrificio solo es el par de tips. Soy quien lleva el movimiento como ataque de tics, primo. ¿Tú qué piensas? Que todo me salió gratis. Tuve que pegarle res y una dieta la pone fácil. Hay quien te tira la mala, pero tuve fe en mi lápiz. Desde abajo siempre fui un hijo de puta y no de papi. Aunque en la escuela no era puro 10. Yo quería hacerme billetes de todo pa' después. Los amores ya no son de mi interés. Por más que sigo subiendo no voy a perder los pies. 99 de esfuerzo, lo demás es tu don. Declárate en bancarrota y ve si son o no son. Aunque unos me echen las almijo, no pierdo el sazón. Menos amigos, menos me traicionan. Ah, con razón. Lo hubiese sabido de antes, pero ¿qué más da? Ahora pensando en lo que sigue, yo no vine a hablar. Un saludo a los que me siguen, debo recordar. Un pasado que me persigue y no puedo negar. Estaba afuera en malos pasos, eran tiempos negativos. Rapeando y vendiendo dulces en transportes colectivos. Ya era productor, pero no era productivo. Y no me rajo con mis viejos, pues ellos son el motivo, mijo. Hoy en la báscula no hay vicio, solo carbos. Artistas de cartón, no quiero desanimarlos. Nadie llega el primer día y no me canse de intentarlo. Tienes que pegarle recio pa' no basta con soñarlo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Que todo me salió gratis. Tuve que pegarle recio, nadie te la pone fácil. Hay quien te tira la mala, pero tuve fe en mi lápiz. Desde abajo siempre fui un hijo de puta y no de papi. Aunque en la escuela no era puro diez. Yo quería hacerme billetes de todo pa' después. Los amores ya no son de mi interés. Por más que sigo subiendo, no voy a perder los pies. Ah, y ahí llega el gorilés que hace. Un hijo de puta y no de papi. Está muy bueno. Está muy bueno. Y tiene barras muy buenas. Muy buenas, me gustan mucho. ¿Y el Faru Fit es de eso? ¿De que él es un fit? Puede ser, ¿no? Ah, pero ¿cómo se escribe fit? Él escribe fe-et. Pero acá, mira, mira, porque dice volumen uno y aparece una especie y dice fit también. Faru Fit. Antes, antes. Con la blanca. Ahí. Faru Fit. ¿Ves? Sí. Va por ahí. No, no, no. Faru Fit, fit. Volumen uno, o sea. O sea, juega con eso. Juega con eso. Es un juego de palabras. Y sí, porque el tema se llama hijo de papi. Pero... Estuvo buenísimo. Me gustó mucho lo de tiene las ansias. Tan grande como Lisa. Con el saxo, con Lisa. Y a mí me gusta que tira la de la balanza. Que antes había en vicio la balanza y ahí solo... Hay cargos. Cargos, sí. Hermoso. Está buenísimo. Es un fit, literalmente. Mirá cómo escala. No, se va. Impresionante. Guau, la verdad que guau. Admiro muchísimo a esta persona. Muy buen tema, che. Muy buen tema. Bueno. Veintiún.